Un cordial saludo a todos ustedes, queridos amigos y hermanos. Vamos a compartir el comentario al Evangelio del próximo domingo, el domingo del Santísimo Cuerpo y la Preciosísima Sangre de Cristo. En el Evangelio del ciclo A, es el de Juan 6, 51-58. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Jesús revela que su carne será alimento para la vida del mundo. En la comunión eucarística, los fieles recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo. San Justino, en el segundo siglo de la Iglesia, comentaba, «Porque este pan y este vino han sido eucaristizados, llamamos a este alimento eucaristía, y nadie puede tomar parte en él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros, si no ha recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, y si no vive, según los preceptos de Cristo». Los judíos, sigue el Evangelio, discutían entre sí diciendo, «¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne?» Jesús les respondió, «Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes». El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. Para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta un examen de conciencia en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. «Quién coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual, y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo». Quien tiene conciencia, por tanto, de estar en pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación y el perdón de los pecados antes de acercarse a comulgar. Ante la grandeza de este sacramento, solo podemos repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión que aparecen también en la liturgia de la Santa Misa antes de la comunión. «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar». En la liturgia bizantina de San Juan Crisóstomo, los fieles oran con el mismo espíritu. Esta hermosa oración, «A tomar parte en tu cena sacramental, invítame hoy, hijo de Dios. No revelaré a tus enemigos el misterio. No te daré el beso de Judas. Antes, como el ladrón, te reconozco y te suplico, acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino». Dice el Señor, «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida». Jesús une la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. Desde el comienzo, Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Les reveló el misterio del reino de los cielos. Les dio parte en su misión, en su alegría, en sus sufrimientos. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre él y los que le sigan. Anuncia una comunión misteriosa y real entre su cuerpo y el nuestro. Y dice, «El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él». La comunión eucarística acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la Santa Comunión da como fruto principal una unión íntima con Cristo Jesús. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete de la Eucaristía. Así como yo he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre de la misma manera el que me come vivirá por mí. Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la carne de Cristo resucitado conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. La comunión nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por eso la Eucaristía, por la misma caridad que enciende en nosotros, nos une a Cristo, nos purifica al mismo tiempo de los pecados veniales cometidos y nos preserva de futuros pecados mortales. Los que recibimos la Eucaristía nos unimos más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, el Señor nos une a todos los fieles en un solo cuerpo, que es la Iglesia. La comunión renueva, fortalece, profundiza esta incorporación a la Iglesia ya realizada en el día del bautismo. La Eucaristía entraña un compromiso también en favor de los pobres. Para recibir de verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregado por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, en sus hermanos más pequeños, más humildes. Una antigua oración, en una antigua oración, la Iglesia aclama el misterio de la Eucaristía y dice, oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Si la Eucaristía es el memorial de la Pascua del Señor y si por nuestra comunión en el altar somos colmados de gracia y bendición, la Eucaristía es también la anticipación de la gloria celestial. Es el cielo ya aquí en la tierra. Es el banquete celestial participado aquí a través del sacramento de la Eucaristía en nuestra vida mortal. Feliz Domingo del Corpus Christi a todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hasta la próxima ocasión, queridos hermanos. Música 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 Gracias por ver el video.